Diputados al Congreso de la República ven con buenos ojos la anuencia del organismo judicial a investigar a jueces y magistrados señalados por la CICIG. De esta forma esperan que los juristas desvanezcan las sospechas o se aplique el peso de la ley. Se está sentando un precedente importante, creo que positivo, siempre y cuando se le respete el debido proceso y el legítimo derecho de defensa a los que están siendo señalados y que se presenten las pruebas correspondientes. Creo que todo guatemalteco es inocente hasta que no se le compruebe lo contrario, pero sin embargo creo que es un tema importante que pone sobre la mesa la necesidad de investigar y de depurar el organismo judicial y de encontrar con una justicia equitativa para todos y todos los guatemaltecos. Veamos los escándalos que se están dando en el sistema penitenciario que también involucra al sistema de justicia porque muchas veces estos permisos, estas órdenes que se dan en beneficio de algunos reos que ya el ministro de Gobernación habló de VIP, involucran también al sistema de justicia, no solo al sistema penitenciario. Yo creo que es positivo que el organismo judicial tome esto con seriedad, eso sí, vuelvo a reiterar, que se respete el debido proceso, que se le respete el derecho legítimo de defensa. A mí me parece que cualquier guatemalteco, no importa el cargo que ocupe, no es superior a la ley y que todos estamos sujetos a ella. Desde ese punto de vista, un organismo del Estado como es la Corte Suprema de Justicia ha dado paso precisamente a que se investigue, me parece, que a ocho jueces. Yo creo que es importante que todo se haga de una manera transparente, pero siempre respetando en primer lugar el derecho que tienen los jueces, no solo como jueces, sino como ciudadanos guatemaltecos a la legítima defensa. Creo que es importante. Y lo segundo que sí lo quiero reiterar porque es un sentir de muchos guatemaltecos que no se admitan en el organismo judicial presiones de ninguna naturaleza.